A escasos 60 kilómetros de Puerto Vallarta, Jalisco, se localiza San Sebastián del Oeste, un pueblo mágico de poco más de 5.000 habitantes. Este pueblo de la Sierra Occidental está enclavado en una zona para la explotación minera. Actualmente cuenta con 18 minas, pero únicamente dos son activas. El municipio, nombrado Pueblo Mágico en 2011, posee atractivos arquitectónicos y naturales, lo cual ha traído consigo muchos beneficios para la economía de sus pobladores. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.